Durante nueve años, Lourdes se ha dedicado a su finca La Victoria, donde produce fundamentalmente café. Ubicada en la zona del Raudal, en plena Sierra Maestra, esta campesina es productora líder en el municipio granmense de Guisa. Esto es una hectárea de café arábico, con una producción de 300 latas el año pasado, y este año pienso entregar 500 latas. Siendo mujer, esta campesina ha crecido en las labores de la tierra. Es el campo y la sierra su principal arraigo. Significa mucho como mujer, madre y ama de casa, las tres cosas. Significa mucho porque soy campesina, pero también tengo hijos, y lo he tenido que sacar adelante trabajando. Hoy existen en el territorio de Guisa 32 productores líderes de café. De ellos, solo dos son mujeres. Para el 2019, el municipio de Guisa tiene un plan de acopio de 380 toneladas y un plan de ventas de 320, lo que se podrá lograr si el clima se mantiene favorable. Celia María Reyes Casate, en directo. El municipio de Guisa, en directo.